Vamos a bailar, vamos a gozar, arriba del cono norte y hoy en el retama La historia musical de los engreídos olímpicos de Huancayo Y a romper Agarrarse su parejita Que se rompan los zapatos Uy, zapatito viejo Zapato mañoso Uy, ya no le digan Zapato callejero Uy Ahora, pues ahora Misque, misque Ay, mamá Vamos, señor Leóncio, mamá Y mamaguni En el retama Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Vamos, señor Leóncio, mamá Vamos, señor Leóncio, mamá Vamos, señor Leóncio, mamá Eso sí Para todos los tiempos Sí Ahora, verso, dale, duro, así ¡Vamos, chata, planta, chocos alto! ¡Vamos, chata, planta, 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 ¡Profesora! ¡Otrita! ¡Ale! ¡Otrita! ¡Ale! ¡Otrita! ¡Porque esta! ¡Los increíbles olímpicos de la calle! ¡Ale! ¡Eso! ¡Ale! ¡No dudas! ¡Vamos a la familia Rivera! ¡Aquí de aquí, con el clima de los treinta! ¡Victoria! ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Cidésica! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Iuli! ¡Vamos, Cecilia! ¡Toda la familia Rivera! ¡Del kilómetro treinta! ¡Que están presentes de aquí! ¡A gozar! ¡Otra vez, Andrés! ¿Sí? ¿Podrás? ¡Vale! ¡Eso! ¡Vamos, Guantosal! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Tudo! Siéntela, siéntela, siéntela Ahora, pues ahora Bueno, y continuamos, damas y caballeros La historia musical Algo más cariño Año 2015, de Padilla y los Carnavales En el Cifro Recreacional Las Redamas Con mucho cariño Para Aliancio Guamante ¡Hala! ¡Eso! ¡Otrita más! ¡Vale! ¡Cifro, cifro! ¡Viva la gallo! ¡Vola la vida! ¡Viva la gallo! 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 Ahora tienes zapatos de oro Así, así contamos ¡Otrixta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siegiremos dos signos! ¡Qué bonitas familias! ¡Eso sí! ¡Vámonos familia, Gosejo! ¡Ya vengo! ¡Uy oh! Ahora pues ahora Está asustado Julio Dice que un extraterrestre ha venido Ha llegado un ovni A los olímpicos de Bancayo Un platillo moladón Julio Te va a llegar Julio Te va a callar Julio Bueno, amigos y amigas Continuamos con la historia musical Ese tema Este tema nos trae muchos recuerdos Por el cono norte Y hoy en el retama con cariño ¡Ale! 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 Para los turistas A todos los hermanos Que les está presente Sebastián, Nueva León Y España, Argentina Eso Estados Unidos A todos los hermanos Alegría, alegría ¡Ese sí! ¡Volví a preparar Juan de Bancayos! ¡Sí, calentante! ¡Sí, calentante! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos a Nissan! ¡Vamos a Fred! ¡Ah 2007! ¡Ale! ¡Ale, goreliere! Así Así ¡Vamos a irme! ¡Ale, arriba! Con chepata con llorita ¡Bolita! ¡Bolita! El 10 de mayo, no se olvide el aniversario de los Olímpicos de Huancayo En el local Kipán, en Trahuacoy Día de la Madre, está celebrando el aniversario ¡Agárrate, Julio, ese día! ¡Juanita y Rosario, los Olímpicos de Aniversario! ¡10 de mayo! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale, gánale! ¡Ale! ¡Jujuyos! ¡Juanita y Rosales! ¡Qué rico! ¡Bailas! ¡A todos los tíos con hipatenses! ¡A ti, Nina! ¡Todo los pelos! ¡Vamos, coñate! ¡Chincha! ¡Junla, por la voz! ¡Junla! ¡Juye! ¡Eso! ¡Con la cámara! ¡Mien super vigilado en los sonidos! ¡Ahora! ¡Eso! 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 Síguela, síguela, amigos, persíguela, consíguela. Siempre tomando para no marearse. Olímpicamente los engreídos olímpicos de Huancayo. Los únicos, los verdaderos, los auténticos y ya no hay más. ¡Ahora! Segúrate, segúrate, segúrate más. ¡Yale! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Otro! ¡Muchita más! ¡Muchita más! ¡Otro! ¡Con ganas! La señora Rufina Mendoza De parte de su hijo Alfredo Quispe Vamos guajantinos No hay guajantina ¡Vale! ¡Volvita! ¡Volvita! ¡Juerrita Cárdenas! ¡Bravo! ¡Alfiler Pinto!